... Hablar del 22 de agosto en Trelew es parte de mi propia historia. Creo que debo ser uno de los muy pocos abogados que defendió a los compañeros y que está vivo. Así de simple y así de trágico, si se quiere decir. Porque muchos de los compañeros abogados también fueron desaparecidos y asesinados. No puedo dejar de hablar de Mario Hernández y Roberto Sinigaglia y Rodolfo Ortega Peña. Empiezo entonces con un recuerdo del dolor y el recuerdo que me causa ver a todos esos compañeros y compañeras del alma que se habían hecho también amigos personales a los que veía cada vez que en su defensa viajaba a la cárcel de Rawson. Han pasado 40 años y ahora ha salido la sentencia. Desde el fondo de mi corazón, con la mayor honestidad debo decir que desconfiaba. Creía que no iba a haber justicia. Pensaba que algo se iba finalmente a interponer en esa reparación imprescindible que es esta sentencia. Así como me equivoqué, lo hago público y no voy a decir que siento alegría. No causa alegría en ningún instante recordar a los compañeros caídos. Pero siento que a partir de hoy hay más honestidad en el mundo, que nadie es impune para siempre, que tal vez esto sirva para que muchos que todavía con una forma abierta y otros de forma encubierta siguen dudando de esa histórica epopeya de los compañeros de las décadas del 60 y del 70 en pos de la justicia, de la dignidad, tratando de cambiar el mundo. Como alguna vez dijera el poeta Paul Eloy, hacer un cielo en el único lugar donde vale la pena, aquí en la tierra. Mi recuerdo fraternal, amoroso a los compañeros caídos. Mi repudio una vez más a sus asesinos. Y saber que han sido condenados a prisión perpetua no hace que la muerte pierda su poder, pero sí hace que haya un poco de justicia sobre tantas heridas que alguna vez imaginamos que no cerrarían. De alguna manera no puedo negarlo. Algo de felicidad hoy tengo en mí.